Tu amor es un periódico de ayer Y ayer por oscuras guirales Saben cuánto salió en la madrugada Al otro día era un policía por la parada En la cara de materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Un titular que agarra con página intera Por eso hay que te conocen donde quieras Tu amor es un periódico de ayer Y en el libro de los libros de Italia Pero su amor es un periódico de ayer En el día más, en el día más, en el día más Procurar a leer Es como el suyo que nació en la madrugada Y fuimos ambos nosotros La noticia de ayer En el día más, en el día más Es como el suyo que nació en la madrugada En el día más, en el día más La mamá, ya sabes cuando yo te llevo La vela, un bello, un bello, un bello Vete, camina y apartate de mi velado Apartate de mi lado La vela, un bello, un bello, un bello Usted abusó, abusó La vela, un bello, un bello, un bello Oye mamita, pero ahora voy pa'lante, sígueme si quieres también. Cerca de ella que no volvía, aquí llegué con el despedir. Y para adelante, un medio aviso de ayer. Analízate, victoria, victoria, así podrá comprender. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no te vuelvo a querer. Ayer te quise, te tuve y te mantuve. Pero ya no te quiero. Y ya no te voy a querer. 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 Y ya no te voy a querer.